En el 2019, trabajaba en un museo como guardia de seguridad. El trabajo en sí mismo era aburrido, pero a diferencia de otros lugares, durante las noches podía ver obras de arte. Y eso, de una u otra forma, estimulaba mi imaginación. El trabajo en sí mismo es un gran y el trabajo en sí mismo. El trabajo en sí mismo es muy difícil. Tenerife.